La Gaceta Constitucional de Nuevo León breve recuentó sobre sus funciones durante la Primera República Federal, 1826 a 1835 por Miriam Martínez Wong. La una historia de la prensa en México ha hecho importantes progresos en los últimos años, pues a medida que se estudia a la prensa, desde sus propios orígenes, rasgos, contenidos, y se intenta dar una explicación de la función de los mismos, se favorecen los esfuerzos por construir una visión más plural e íntegra sobre el estudio del fenómeno periodístico. En esa línea de investigación, el presente trabajo abordará un recuento sobre dos de las funciones que cumplió el órgano primigenio del periodismo de Nuevo León, la Gaceta Constitucional durante el periodo de la Primera República Federal. Para ello, se estudiarán los elementos distintivos del periódico, describiremos sus principales características físicas y se hará un análisis de los discursos contenidos en el periódico bajo dos ejes. El primer eje será el de la idea de nación y la conformación del ciudadano. A través de ellos, se verá el propósito de la élite de difundir en sus discursos una cultura política moderna que entremezcla valores modernos y tradicionales como libertad, igualdad, patriotismo, religión. El segundo eje ligado a la idea del Estado de Nuevo León en la Gaceta, examinará la manera en que el periódico difundió proyectos de orden económico, político-social, con el fin de asentar el nuevo sistema de gobierno republicano federal, la Constitución y sus leyes. Se resumirán los proyectos que configuraron la visión que de Estado Autónomo elaboró la clase política dirigente. Para abordar el estudio de la prensa, definiremos algunos conceptos claves del espacio público como fue teorizado por Avermas, retomado por John B. Thompson, y adaptado al mundo hispánico por Francisco Javier Guerra y Pablo Picato. Avermas considera que el espacio público o esfera pública, es aquel espacio en el que las personas privadas se reúnen en calidad público para hacer uso público de la razón. Su origen tuvo lugar en Inglaterra, Francia y Alemania durante el siglo XVII. Se define por dos características. La primera es que el espacio público se constituye como un elemento diferenciador de la esfera de lo íntimo, y de la influencia del poder público. Es decir, el espacio público es el lugar donde se construye la discusión y crítica de cosas públicas que refieren a la autoridad del Estado. La segunda característica, se relaciona con su composición. El espacio público es conformado por individuos que discuten de manera informada sobre temas de interés común. Su origen se diferencia en lo social, pues los individuos no son parte de la corte ni el público en general, sino que crean un público de origen burgués que tiene como su centro, la ciudad. La ciudad, es el sitio donde se inician las discusiones sobre asuntos literarios, luego la discusión emerge en los lugares de casas de café, salones de té, y los grupos de sociabilidad de los países de Francia, Inglaterra y Francia durante el siglo XVII. Discutir en público asuntos de interés común, admite al punto tocar temas que eran antes monopolio de las autoridades eclesiásticas y estatales. Si bien, en la discusión hay un público que se va ampliando y diversificando con diferentes espectadores, lectores y oyentes, quien se sitúa como su principal portavoz, educador y representante es la burguesía ilustrada. El ejercicio del debate racional en el espacio público, es el presupuesto que crea la opinión pública. La aplicación de las ideas de Habermas al contexto latinoamericano dio lugar a una serie de prolíficos debates sobre sus implicaciones teóricas. El término burgués, por ejemplo, es analizado por Picato para comprender que si bien, no podemos hablar de una clase burguesa, en su estricto sentido económico, podemos usar a cambio, el concepto de ciudadano. Lo anterior, matizaría el supuesto sobre el acceso a la esfera pública, pues se entiende que la condición de ciudadanía da a los individuos la posibilidad de adquirir bienes culturales, y en consecuencia, se les permite ser partícipes de la discusión crítica. Se señala entonces, que pese a que México y probablemente en Latinoamérica no existe la burguesía como clase social en gestación, sí existe una élite ilustrada con intereses económicos y políticos concretos. En esa conceptualización, se observa la difusa división entre lo público y lo privado, la cual, coexiste con la explícita exclusión étnica y de género de una esfera pública moderna con fuertes lazos coloniales. Por otro lado, una referencia importante para tocar el tema de la modernidad lo constituye el estudio de modernidad e independencias de Francisco Javier Guerra. Guerra retomó el modelo del espacio público de Avermas y especificó la dicotomía de cambio cultural entre antiguo y moderno régimen para explicar dicha transición en Latinoamérica. La invención del individuo como un hombre nuevo en una sociedad nueva, da la pauta para establecer nuevos imaginarios sociales, ideas y valores que se hacen presentes a través del surgimiento de las sociabilidades y del desarrollo de la prensa escrita. El autor sostiene que las prácticas culturales crearon redes que hacían circular libros, manuscritos, e impresos, lo que estructuró un germen de espacio público en las ciudades novo hispanas del siglo XVIII. La modernidad es un tema que Thompson retoma a través del estudio e importancia de los medios de comunicación en la teoría de la esfera pública. Su propuesta consiste en ver a los medios como instrumentos que han generado formas de acción e interacción con la sociedad, nuevos tipos y maneras de relacionarse con los otros y con uno mismo. Para estudiar las transformaciones del mundo moderno, el autor, nos invita a centrarnos en el análisis de las formas simbólicas y en los modos de producción y circulación del mundo social, haciendo énfasis en el desarrollo de los medios de comunicación y su impacto en la transformación cultural de la vida social y sus instituciones. En el siguiente trabajo, como ya se mencionó, analizaremos los propósitos y funciones que tenía la élite local al fundar la Gaceta, es decir, la manera en que éstos retoman o utilizan una tecnología de impresión, determinando así, las formas en que se alteran las redes de comunicación y las formas de poder. Desde 1808, a fecha en que los grupos ilustrados novo hispanos aprovecharon la coyuntura de 1808 para participar y difundir el nuevo lenguaje político en favor de la libertad y de la opinión en los discursos patrióticos, hasta la expansión de la prensa insurgente y su ideario revolucionario dirigido a obtener la simpatía de estratos cultos, la prensa se aseguró como el medio para debatir cuestiones políticas. Lo anterior, se reflejó en el aumento de la publicación de periódicos, folletos, pasquines y nivelos que libraron durante el siglo XVI una intensa batalla en la propaganda de ideas del denominado periodismo político. Bajo ese contexto, la prensa se convirtió en un elemento insustituible de los nuevos gobiernos republicanos en México. Cada estado fundó órganos de prensa regionales que presentan similitudes, pero también, diferencias respecto a sus funciones y propósitos. La hipótesis planteada en la presente investigación sugiere que el periódico La Gaceta Constitucional de Nuevo León sirvió como instrumento de la difusión de la nueva cultura política centrada en la formación de la idea del ciudadano y sus prácticas políticas, además de ser el principal propagador de las bases de organización republicana del Estado de Nuevo León. La Gaceta Constitucional de Nuevo León. Contexto, fundación y características. Al comenzar la República Federal, Nuevo León era un estado soberano con 83,871 habitantes, de los cuales, 12,300 residían en la ciudad capital Monterrey. Las condiciones económicas en que se encontraba la región eran de austeridad y precariedad. Se practicaba la ganadería mayor y menor, así como la actividad agraria. La producción de autoconsumo se enfocaba en el cultivo de maíz, frijol, chile y garbanzo. La minería, tan representativa en los tiempos coloniales, era apenas indispensable. No obstante, el comercio de los cultivos ya mencionados, en conjunto a los del piloncillo y la caña de azúcar, jugaban un papel importante en la economía regional. La practicidad de la actividad económica de los grupos regionales del norte, se mostró también en las lentas y sencillas edificaciones que adornaban a Monterrey, como ciudad capital del Nuevo Reino de León. Existió una sola institución educativa, el Colegio Seminario. Fundado en 1773 y regulado por el poder eclesiástico, el seminario fue el único establecimiento educativo del norte donde se formaron importantes personajes de la política, el más representativo, es sin duda, Fraiser Bando Teresa de Mier. La capacidad e impulso que las autoridades eclesiásticas ejercieron en la educación y cultura, se manifestó igualmente en las múltiples tareas que llevaban a cabo, éstas iban desde el establecimiento de escuelas, la construcción de hospitales, levantamiento de censos poblaciones, hasta otras actividades más concernientes al desarrollo económico. En asociación al poder eclesiástico, apareció al mando, una nueva clase política que se aglutinó en la ciudad capital y ocupó en forma alternada puestos en las instituciones corporativas, civiles y eclesiásticas. Entre las características que definieron a este grupo, se cuentan su origen criollo, su capital significativo, y su capacidad para diversificar actividades en las áreas del comercio, la promoción de industrias, y otras actividades productivas. Las principales influencias de esta élite giró en torno a dos personajes, Fraiser Bando Teresa de Mier y Miguel Ramos Arispe. Desde la instalación de la Junta Gubernativa de Monterrey de 1823, tanto Mier como Arispe, ejercieron actividades que tuvieron una gran repercusión para consumar la disolución de las provincias internas de Oriente y configurar territorialmente el Noreste. En cuanto a su composición social, podemos dividir al Grupo Nuevo Leones en tres ámbitos, el político, militar y de letras. En lo político, destacan desde miembros notables e ilustres, como doctores en canones Don José León Lobo Guerrero y José Ángel Benavides, miembros notables e ilustres, hasta hombres de leyes como el decano fundador de la Cátedra de Derecho, LIC. José Ángel Treviño y Gutiérrez, y los egresados de la misma Cátedra que fungieron como presidentes del Tribunal Superior de Justicia, Juan Nepomuceno de la Garza Yevia y José de Jesús Dávila y Prieto, en lo militar, es hasta mediados de siglo, que nuevo leoneses como Manuel Zeta Gómez, Trinidad Garzamelo, Mariano Escobedo, entre otros, tomarán las armas para aprestar la defensa de la frontera a causa de las frecuentes incursiones de indios bárbaros. Por último, destacaron los hombres de letras, que ya sea como jurisconsultos o legisladores, defendieron sus intereses. Algunos de ellos son José Alejandro Treviño y Gutiérrez, José María Parás, Manuel María de Llano y Simón de la Garzamelo. A partir del conocimiento sobre la clase política de Nuevo León es posible inferir algunas ideas contenidas a través de la imprenta y los propósitos de la Gaceta. Lograr la eficaz comunicación de medios impresos entre los habitantes de la región noreste fue uno de los primeros objetivos implícitos al fundar el periódico. En pero para concretarlo, era necesario obtener una máquina impresora. Las primeras imprentas de la región se conocieron en la primera década del siglo XIX. La primera fue la máquina que trajo el insurgente texano José Álvarez Toledo en 1815. Sin embargo, una derrota militar hizo que éste entregara la máquina al jefe político de las provincias de Oriente, Joaquín Arredondo. El mismo personaje decomisó dos años más tarde la famosa imprenta que Javier Mina y Fraiser Bando Teresa de Mier usaron en Soto la Marina para imprimir el boletín auxiliar, SIC, de la República Mexicana. A la par del decomiso, se capturó al impresor Samuel Banks. Al quedar libre, Banks continuó ejerciendo su oficio en las ciudades de Saltillo, Ciudad Victoria y Monterrey. Cuando se estableció el estado de Nuevo León en 1824, los políticos discutieron la necesidad de hacerse de una nueva imprenta para mejorar la circulación de oficios a los distritos, pero nunca se llegó a un acuerdo respecto a los fondos para efectuar la compra. Dos años más tarde, la publicación de un impreso donde se criticaba al Congreso local y se proponía una enmienda de ocho reformas a la Constitución de marzo de 1825, motivo al presidente del Congreso local Francisco Arroyo, a emprender un papel semanario de Gaceta de Gobierno. El prospecto de la Gaceta del Gobierno de Nuevo León se lanzó el 7 de julio de 1826. En este se definió como principal objetivo el salvaguardar el bienestar del individuo, su seguridad, su propiedad, todo a cambio de sujetarse a la ley, en especial a la Constitución Estatal, código en el que se asentó el nombre de la publicación. Su primer número se lanzó el 3 de agosto de 1826, se compuso de ocho secciones, y se publicó semanalmente cada jueves en el formato de cuarto común. Se eligió como epígrafe una cita de Cicerón que se traduce del latín como «Lo mismo que una tutoría, así se han de ejercer los cargos públicos, no para utilidad de los que gobiernan sino para los gobernados». En sus inicios, el periódico conformó un equipo editor-redactor que contó a personajes como el Dr. Francisco Arroyo, quien fungió como editor, y a los redactores Felipe Demier y Antonio Melo. Tiempo después colaboraron en la redacción José María Parás, Lázaro Garza Ayala y Ballestero, Felipe Demier, Diego Cenovio de Chica, Rafael y Julián de Llano, Pedro y Juan de la Garza Ayala y J. Valdés. El grupo de impresores de la Gaceta entre los años de 1826-1834 fueron Manuel María Mier, Sixto González, Trinidad de Mier, Antonio González Dávila, Francisco del Pozo, Francisco Molina y Froilán Mier. La principal fuente de información de la Gaceta lo constituyó la tan habitual práctica del canje de noticias con otros periódicos como «El Sol», «El Telégrafo», «El Águila» y otros. Su costo era de seis y medios pesos la suscripción mensual, dicha cantidad podía ser recibida en adelanto por años, semestres y trimestres. Su circulación se destinó principalmente a los distritos municipales de Nuevo León, en Monterrey podía ser obtenida en la imprenta de gobierno, y en México en la imprenta del Águila, y en las administraciones de correos de otros estados. A partir de su circulación y fondos oficiales, se sigue que el lector directo del periódico lo constituyeron los letrados, los abogados, eclesiásticos, terratenientes, prestamistas, y todo aquel ciudadano interesado en comentar las noticias del país. Por otro lado y considerando la actividad agrícola comercial que se derivó a partir de la apertura legítima del puerto de Matamoros en 1823, y del crecimiento de los grupos de carpinteros, herreros, sastres, alfareros, curtidores, pláteros, albañiles, jarcieros, barberos, panaderos, entre otros artesanos, es conveniente suponer la diversidad de receptores del periódico. Esos lectores posiblemente se reunieron a comentar las noticias, en lugares como el primer cuadro de la ciudad, la Catedral de Monterrey, la Plaza, el Convento de San Francisco. La lectura en voz alta o el rumor pudieron haber corrido en los mercados, expendios de carne y pano seguramente, en las catorce tiendas de ropa, treinta pulperías o tendajones de ropa que hasta entonces se contaban en la ciudad. Ser patriota. Discursos y prácticas culturales difundidas en la Gaceta Constitucional. Recalcar que la Gaceta sirvió como instrumento para circular noticias nacionales, y a prestar las disposiciones de orden legislativo, sería limitar su carácter y contenido. Así, integrado a dicho fin, aparece un primer objetivo latente del periódico. La difusión de un sentimiento de pertenencia a la nación mexicana. La clase política local fue consciente respecto al tema de construcción de una retórica patriótica, y participó en ella, a través de mecanismos como los ritos de conmemoración de las fiestas de independencia mexicana, la elaboración de discursos cívicos, y la instauración de espacios como las sociedades patrióticas. Asimismo, la incorporación de la idea del ciudadano, punto central relacionado con el surgimiento de la modernidad, fue retomada por la élite dentro de una cultura política del republicanismo. En referencia a la creación de símbolos de una patria territorialmente ubicada y en la que se comparten un conjunto de deberes, derechos, obligaciones y tradiciones comunes, el periódico reprodujo el imaginario social de valores sobre los que se fundó el mito de nación. La construcción de héroes y discursos que exaltan los valores de amor a la libertad, la igualdad y la patria mexicana. La tradición del ritual del grito de independencia se siguió puntualmente por la Gaceta publicándose detalles acerca de la formación de las juntas cívicas o junta patrióticas, la identidad de sus doce integrantes, las labores y comisiones a su cargo, y sobre todo, la descripción del lustre ceremonial. Posteriormente, el periódico se anunciaba en los principales parajes públicos para conocimiento del pueblo. A continuación, resumimos las formas de celebración del 16 de septiembre en Nuevo León. Los festejos de independencia comenzaban temprano anunciados por el repique de campanas y las salvas de artillería, las calles de la ciudad eran limpiadas y decoradas con detalles alusivos, destacaron las banderas y colgaduras. Atestiguaban el acto las principales instituciones de gobierno, y el clero oficiaba una misa en reconocimiento a los libertadores de la patria. Los funcionarios republicanos participaban desfilando por calles y plazas de la ciudad, otro repique de campanas daba la señal para que las diferentes autoridades marcharan en procesión silenciosa, acompañados de danzantes, banderas y carros alegóricos. La representación figurada de la nación mexicana se hacía presente en la alegoría de los carros, pues tirados por niños pobres vestidos uniformemente, se adornaban con el escudo de armas de la nación mexicana. El águila con la víbora en las garras y picó, parada sobre un nopal natural, y una niña sentada en el coche representaba a la América ricamente vestida. Otra forma en que participaban funcionarios y ciudadanos de Monterrey en las ceremonias, era mediante la pronunciación de lecturas, en particular, el acta de independencia y el plan de Iguala. Se incluyó la elaboración de himnos y cánticos, como aquel que declamaba. Ya leoneses la patria está libre barra los tiranos no volverán más. Barra a los jefes que debió tal gloria barra a himnos tiernos venida a entonar barra cuando el sol en oriente aparece en barra y en dolores gritan libertad, barra mil valientes luego se congregan barra que les juren fielmente auxiliar. Durante los dos o tres días que duraba la celebración, se empleó también la representación de discursos donde se escenificaban escenas con el valor que se quería exaltar. De tal manera que, para mostrar el júbilo de la independencia en 1827, se armó un tablado en la plaza, y se mostró una escena donde se abatía la estatua del monarca Nerón Fernando, quedando en su lugar el pabellón mexicano con el gorro de la libertad en la punta del asta y con sus trofeos indianos. De forma dramática, el valor fraternal de la igualdad tomó fuerza cuando el político Trinidad Arrece decidió emancipar a diez individuos, manifestándolo entonces en una correspondencia. El derecho hereditario me constituyó dueño, casi desde mi tierna edad, de posición de personas sujeta a dicha condición. Pero careciendo de las comodidades para mantenerlas y educarlas, no queriendo tampoco enriquecer con el precio de la humanidad, ni menos sujetarlas al carácter o dura servidumbre de otro señor, tome el partido de permitirles se mantuvieran como sirvientes en casas particulares. Cuando vemos que las autoridades del Estado invitan a sus conciudadanos a celebrar el aniversario de independencia, tenemos el honor de poner en manos de Bemanumitirlos. En cumplimiento de la R. 12 que rezaba la prohibición para introducir esclavos al Estado de Nuevo León, así como la obligación que tenían los individuos de emanciparlos, el gobernador Manuel Castro libertó en acto público a los diez sujetos en 1827. Como se ha visto, la forma de legitimar el acto cívico de los festejos de independencia, hacen referencia a un lenguaje que recoge valores modernos como la libertad, la igualdad, el patriotismo, pero también subsisten valores tradicionales como la fidelidad a la religión, y ahora al gobierno republicano. En ese sentido, las prácticas culturales descritas, recogen elementos simbólicos de las ceremonias y juramentos de la monarquía española y sus reyes. Esta era una manera de revestir las tradiciones y prácticas culturales bajo las nuevas formas republicanas. Asimismo, la retórica republicana se enriqueció y legitimó con el trabajo de construcción de los héroes nacionales y de la creación de una identidad nacional. En Nuevo León, se afianzó la figura de Miguel Hidalgo y Costilla, y la Gaceta reprodujo desde los primeros números un escrito sobre el prócer. Hoy Tula, ciudadanos, celebra el fausto día que nuestra suerte barra nos concedió en dolores, por las manos del héroe desgraciado, varón fuerte, que cubriendo oprobio a los hispanos, grito lanzó de independencia a muerte, SIC. De la misma forma que las descripciones de las fiestas patrias locales reafirman la imagen del prócer, se legítima el orden republicano federal. Viva la religión, la independencia, la federación, la libertad eran los papeles tricolores, mientras que en el recién construido Puente Hidalgo se leía un gallardete con la leyenda. Nuevo León agradecido al héroe de Dolores, de Miguel Hidalgo y Costilla. Ser patriota no significa sólo participar en los ritos ceremoniales de independencia, incluyó también colaborar en el proceso de construcción de la nación y bienestar del Estado. Los Nuevo Leoneses fueron parte de ese objetivo a través de la creación de las primeras sociedades patrióticas y lo que podríamos llamar la educación patriótica. Las sociedades patrióticas, antecedente de la formación de las asociaciones económicas modernas, fueron un espacio de representación que posibilitó la reunión voluntaria de ciudadanos que tenían un especial interés en la protección y fomento de la actividad económica. La idea era que los miembros procuraran propagar conocimientos sobre el valor del desarrollo de la economía y la riqueza de bienestar de la sociedad en las áreas de agricultura, minería, tráfico, economía doméstica y rural, ciencias exactas, auxiliares y otras. El fomento al pensamiento ilustrado, la educación científica y cultural, y la difusión de conocimientos útiles para mejorar la producción, era un objetivo bien compartido por los editores de la Gaceta en la sección sobre noticias útiles, sobre agricultura, artes y ciencias. Incluso, sabiendo que algunos de los miembros de la sociedad patriótica colaboraron en otras instituciones de orden político, es factible que intervinieran y se interesarán en leer la temática de contenidos antes descrita. Además, el deseo de la sociedad patriótica, de contribuir al progreso social, con la difusión de luces de la Ilustración, se resumió también en prácticas de utilidad y servicio común para mejorar la patria, como lo fueron la ya mencionada Organización de Celebraciones Cívicas y Religiosas, la recaudación y contribución de fondos para obras de defensa, y la instalación de escuelas educativas para adultos. Por último, otro elemento a destacar dentro de la formación del patriotismo en la Gaceta, resultó ser la sección titulada Variedades, que se publicó en varios números durante el año de 1831. En ella, se explicó el concepto de patria como el amor que sentía todo hombre por su país, es decir, se expuso como sentido de pertenencia. Así al lugar que por primera vez aparecimos en el cuadro de Ceres, de donde recibimos, las más gratas impresiones cuya memoria siempre nos recrea, la multitud de objetos a lo que estamos unidos por vínculos sagrados. Se instruía así a los lectores que la patria era símbolo de la madre a la que hay que cuidar y defender, ya que el hombre no se desprecia a sí mismo, tampoco se desprecia ni sufre que se desprecie su patria que reputa como parte suya. Ser patriota, era entonces una virtud cívica que habría que cultivar y también probar. Así, en el contexto de las luchas partidistas entre grupos mazónicos, la idea del patriota, era utilizado en 1831, para señalar al grupo de mazones yorkinos como traficantes del patriotismo que se dejaban de llevar por un interés de aspiración individual. En dicha opinión, se reafirma al verdadero patriota cívico como el hombre que contribuye con sus luces y recursos al bien de la patria y cuida de no contrariar a la opinión general que produce un mejor efecto que la particular. El tema sobre las representaciones culturales y prácticas políticas no estaría descrito sin el punto sobre la construcción de la ciudadanía. Hablar de modernidad, como se citó más arriba, es hablar sobre la invención del individuo. La élite local nuevo-leonesa hizo emerger en sus discursos al individuo, un hombre, como lo menciona Guerra, desligado de sus vínculos con la sociedad de antiguo corte estamental y corporativo, como el sujeto normativo de las instituciones y valores que se crearon en el sistema republicano federal. Así, el tipo de vínculo jurídico-político que se asentó entre el Estado y el individuo, mostró ser en Nuevo León, un pacto consistente en reconocer a los individuos como los sujetos a los cuales procurarles goces, bienes, protección y seguridad, en sus personas y propiedades, a cambio de que queden sujetos a las leyes y obedezcan a sus mandatarios. En relación a la noción del ciudadano, fueron los propios políticos locales los que definieron sus características. De dicha clasificación legislativa se distinguen que el ciudadano nuevo-leones mantiene el supuesto ideal marcado la legislación gatidana que identifica al individuo por ser nombrado como natural en oposición al extranjero, le otorga una condición de supuesta igualdad y le da un connotado de vecindad. El concepto de ciudadano es además incluyente, en el sentido que es concedida a todo aquel individuo que haya participado en la lucha de independencia, a los extranjeros americanos con residencia de tres años, o a cualquier extranjero católico que cumpla con una residencia de seis años y cuenten con familia, bienes raíces o alguna industria útil. Por otro lado, excluye de este derecho, a todo aquel individuo que se naturalizará extranjero, por sentencia de suspensión bajo, sentencia ejecutoria, incapacidad física o moral, por ser deudor, no tener caudal, renta, oficio o modo de vivir conocido, por ser sujeto de proceso criminal, o no tener veintiún años de edad. Como titular de los derechos políticos, el ciudadano tiene como obligación cumplir con deberes como contribuir a la seguridad del Estado, ya sea en impuestos o militarmente, contribuir con su voto al buen gobierno, y ser patriótico, veraz, justo, benéfico, en suma virtuoso. Hasta aquí, podríamos señalar las siguientes sentencias, la concepción del ciudadano nuevo leones presenta una normativa amplia en su carácter de igualdad e individualidad y sentido de pertenencia a una nación abstracta. Sus atributos se confunden con el del vecino, pues retoma el origen de nacimiento y lo vincula a nociones morales de un Estado privilegiado en que la dignidad, la virtud y la capacidad de deber colectiva de la comunidad, son condiciones para ejercerla y conservarla. No obstante, su carácter de inclusión, en la práctica el ejercicio ciudadano se limitó casi exclusivamente a los individuos pertenecientes a la élite local republicana. De cualquier manera es importante registrar a la Gaceta como un elemento crucial para transmitir la serie de principios que sobre el ciudadano ideó el grupo político. Así se comparte una visión de inclusión en cuanto a prácticas culturales que consistieron en la lectura sobre los preceptos de la Constitución y el modelo cívico ciudadano en las escuelas, y que fueron reforzadas a través de proyectos educativos y asistenciales, que evidencian el propósito de educar a los ciudadanos en sus derechos y obligaciones. Imaginando el Estado de Nuevo León. La creación de instituciones republicanas. Como órgano oficial del Estado, la Gaceta publicó en su agenda temática toda la información y discusión concerniente sobre tareas legislativas y la ejecución de cargos políticos, en función de legitimar la correcta organización del orden republicano. Por ello, resultó fundamental verter en el periódico cada uno de los proyectos leyes de orden político-social-económico, con los que la élite local quería consolidar su propia visión de un Estado autónomo, eficiente, y capaz de regular el territorio y la vida de sus habitantes. De los proyectos que se plantearon durante la Primera República Federal en Nuevo León señalaremos tres tipos. El Tribunal de Justicia, los planes sobre educación elemental y superior, proyectos de asistencia social, y agrupaciones económicas. El primer tema urgente en la agenda política, trata el derecho sobre ejercer e impartir justicia dentro del propio Estado. Los antecedentes sobre la instauración de un Tribunal de Justicia en el territorio, son las peticiones hechas por Ramos Arispe para que Saltillo fuera su sede principal. La postura del Ayuntamiento de Monterrey fue argumentar las cualidades de la metrópoli para exigir en ella su instalación y no en Saltillo. Una vez autónomo el Estado, el proyecto se consolidó en el Decreto 30, 20 abril 1825. La Gaceta incluyó en sus páginas detalles sobre la financiación, el número de magistrados, la estipulación de un reglamento, el tipo de procedimiento para resolver causas criminales, entre otras bases de la institución. Por último, se informó la elección de los magistrados, el LIC. José Alejandro Treviño, Pedro Agustín Ballesteros y Rafael De Llano. Todos ellos, iniciadores de la jurisprudencia en forma práctica y educativa. Por otro lado, un segundo tema de carácter social que trataron ampliamente los funcionarios locales, por ser la base fundamental de todo gobierno constituido, firme áncora de la libertad de los gobiernos representativos, fue la educación. Con el objetivo de formar y educar a los nuevos ciudadanos cívicos, el gobierno tomó medidas para difundir la educación pública gratuita, por lo que decretó un plan de instrucciones públicas y prevenciones generales. Este documento de características ilustradas y liberales es una de las primeras leyes que concierne a la enseñanza pública en las escuelas de primeras letras y otras instituciones sociales, como la Casa de Beneficencia Pública. El plan de enseñanza comprendió elementos como permitir la libertad de enseñanza, promover licencias para fundar escuelas elementales, enseñar la doctrina cristiana a la par de la formación cívica, la nula mención sobre difundir la enseñanza mutua del sistema lancasteriano, así como en puntualizar sus propios métodos educativos, libros, materias y ejercicios. Las ideas en torno a extender la instrucción pública continuaron en la teoría de fundar un nuevo instituto para enseñar nociones de urbanidad, e incluso, se mencionó la intención de crear un organismo o intendencia de instrucción pública que coordinará sistemáticamente la educación. No obstante, la realidad se impuso con cifras que apuntaron que entre 1827 y 1831 existieron de 27 a 30 escuelas, la mayoría atendidas por particulares y padres de familia. La situación no cambió mucho hasta la década de los sesentas del siglo XIX, cuando a consecuencia del desarrollo económico, la educación tomó un renovado impulso y crecimiento. Vale la pena mencionar también el tema de la educación superior. Un giro sustancial se dio en 1827 cuando por decreto se habilitaron logrados de teología y derecho en el Seminario Conciliar de Monterrey. Tiempo antes el gobierno circuló una invitación para que algún individuo que quisiera fundar en la capital de Monterrey catedras educativas, pero quien inauguró la Catedra de Derecho Civil y Canónico, fue el LIC. José Alejandro Treviño Gutiérrez. Así, con la resolución y disposiciones elaboradas por la clase local para otorgar finalmente los títulos universitarios, se logró abrir un espacio de ascenso social que formó a los primeros abogados de Nuevo León. José de Jesús Dávila y Prieto, Juan Nepomuceno de la Garza Yevia y Bernando Ucel y Gimbarda. De forma similar, resultó el proyecto de instaurar la Catedra de Medicina y Cirugía del Estado. El Plan de Instrucción Pública, 1826, señaló en los puntos 35 al 37, la necesidad de destinar una vacante de profesor a un médico cirujano de virtuoso talento. En 1829, apareció un sujeto idóneo para ocupar el puesto. Este doctor fue Pascual Constanza, personaje de origen italiano, que aceptó la invitación del gobierno para establecer la primera escuela de medicina. Habiéndose discutido suficiente el asunto, se realizó una contrata para que el Estado anticipara el pago de los servicios del médico por una cantidad de 800 pesos anuales, a razón de seis años y con el arreglo de que el doctor Constanza se hiciera cargo de asistir el hospital de la ciudad en atención a las autoridades eclesiásticas encargadas de administrarlo. Constanza llegó a Nuevo León dispuesto a fundar las Cátedras de Medicina y Anatomía, pero la condición de su salud y la decisión del gobierno para rescindir el contrato, debido a la falta de fondos concluyó con la corta vigencia de la Escuela de Medicina. Las consecuencias fueron desalentadoras para los cinco estudiantes inscritos. Francisco Gutiérrez, Carlos Ayala, Pedro González Anaya, Antonio Cuellar y José María Carillo. De ellos, sólo dos, pudieron finalizar sus estudios, Francisco Gutiérrez, quien se educó en París y lamentablemente murió al poco tiempo de regresar a México. Y Carlos Ayala, quien se graduó en Guadalajara y ejerció su profesión en Monterrey. Como ya se ha visto, el gobierno local tenía un particular interés en difundir la ilustración en la educación, por ello, resolviendo adjudicarse una tarea reservada por años a la Iglesia, y motivada por el deseo de administrar con orden y utilidad a los individuos de la sociedad, decidió establecer una casa de beneficencia que fuera no sólo caritativa y asistencial, sino también correctiva y educativa para el Estado. Sus propósitos consistían en 1. Socorrer al verdaderamente necesitado, y 2. Volver al ciudadano útil a la sociedad en todo lo que perjudica y turba con sus vicios, que gasta en forma ociosa el sudor y el trabajo de los ciudadanos laboriosos y honrados. Se planteó que las personas destinadas a beneficencia serían, en beneficencia, muchachos desamparados o vagabundos, quienes sus padres no cuidan bastantemente, los locos que no cuidan sus deudos para que no perjudiquen, los mendigos verdaderamente necesitados de socorro, los que buscan trabajo y no encuentran, los que piden voluntariamente estar ahí porque así les conviene, por corrección podían ir, los muchachos quienes sus padres quieran poner allí por incorregibles, los que piden limosna por no trabajar, los que no tienen oficio o modo de vivir conocido teniéndolo no lo ejercitan, los vagos jugadores ebrios, amancebados, viciosos y ociosos de cualquier género, los peones o criados amancebados que se reúnen de vengar con su leal trabajo el dinero recibido a cuenta de él, los malcriados, las mujeres ociosas o rameras. El método de corrección que se formuló era el siguiente. Cualquier persona que calificara en el perfil de ingreso descrito, debía ingresar a la casa y ponerse a cargo de un amo honrador, labrador o empresarios, el cual les enseñaba su oficio. A la inversa, los mismos jefes o maestros podían hacer petición de personas más a propósito para su empresa, trabajo o industria. El artículo 10 del Plan de Instrucción Pública lo señaló así. Se exhorta a los dueños de tenerías, obrajes y otras fábricas y a los maestros de oficios mecánicos a que en pro de sus semejantes y de toda la sociedad sean liberales y francos en admitir aprendices celosos en su enseñanza y arreglo. Por otro lado, las personas destinadas a la beneficencia, nos referimos a los niños huérfanos, las personas sin oficio, vagos, etc., tenían la misma obligación de aprender alguna industria útil, si sus padres no les habían podido instruir en alguna, educarse en la enseñanza elemental y principios cívicos religiosos. El método incluyó una clara separación de los sexos y sus respectivos empleos, a las niñas se les consideró para instruirlas en la elaboración de cintas, zapatos, y ropas o en la elaboración de cigarrillos, en cambio, a los hombres sanos y robustos, se les pensó para emplearlos en labores u oficios de tipo más mecánico. Con este proyecto y método, el Estado quería sí incursionar en la resolución de asuntos públicos, como lo son la pobreza, la vagancia o el desamparo. En el proceso se observó la visión de un carácter paternal y un marcado interés por fomentar la instrucción de las artes e industria en esos individuos, por regenerarlos en su moral y considerarlos en cuanto a su capacidad de ser útiles y generar riqueza para el bien común. Anteriormente se trató el tema de las asociaciones individuales con el ejemplo de la sociedad patriótica. Junto a ella, existieron también otras manifestaciones escritas y prácticas de carácter ilustrado. Este es el caso de la invitación de un Nuevo León es, artículo impreso en la Gacette en el año de 1827, que habla sobre la necesidad de fundar asociaciones económicas en el Estado de Nuevo León. El escrito pronunció su marcada admiración por el espíritu de asociación inglés en contraposición al español, pues éste permitía fundarlas, favoreciendo al empresariado, de suerte que no hay objeto ni necesidad, utilidad, beneficencia o industria que no esté promovido por alguna asociación voluntaria. Alrededor de los escritos de la época que caracterizaban a Nuevo León como un Estado pobre y de corto capital, surgió la adopción por los grupos de asociación para fomentar la economía, así lo señaló el Nuevo Leones. Creo que al Estado pobre de Nuevo León le sería muy útil y ventajoso que en sus habitantes se generalizaran las asociaciones voluntarias o compañías, porque lo que no puede uno solo, pueden muchos juntos, y porque siendo sus capitales muy cortos, pueden por sí solos emprender cosas grandes sin la unión y protección de otras personas. Por tanto me tomo la libertad de invitar y suplicar a los conciudadanos de este Estado, a que se reúnan en compañías, tanto para aumentar el comercio, como para fomentar la agricultura y perfeccionar la industria. A través de la Gaceta, el autor llama a sus conciudadanos a ejercer su patriotismo, fomentando la agricultura de cultivos como el cañamo, la viña, la grana y otros que según el autor, podían producirse en el territorio. Respecto a la industria, propone establecer, la que sería una de las industrias pioneras de la industrialización de Nuevo León, una fábrica de hilado y tejidos. Asimismo, se mencionan un par de sugerencias más respecto a los proyectos del gobierno local. La educación y la beneficencia. En ese tema, las exhortaciones del Nuevo León es, fueron escuchadas, al menos parcialmente, pues en lo que se refiere al caso de la Casa de Beneficencia Pública, su idea sobre poner al mando una junta de ciudadanos ilustrados ricos y benéficos que promoviera contratos industriales con la mano de obra de los internos con el mismo Estado, fue verídica. Ese ejemplo lo constituyó un grupo de mujeres que regenerándose en la casa, trabajaron elaborando algodón en el año de 1831. No obstante no ha sido hallada evidencia que muestre que dicha industria haya tenido un carácter más formal. Por último, es poco lo que se puede decir del segundo proyecto. La fundación de una escuela siguiendo el sistema lancasteriano, es bien documentada la atención prestada al método de enseñanza mutua desde la época de Itúrbide y su reconocimiento educativo hasta la década de los cuarentas del siglo XIX. Fue en esas mismas fechas cuando Nuevo León fundó la primera sociedad lancasteriana. No obstante, lo infructuoso de los resultados, la élite nuevo-leonesa continuó alimentándose del ideario ilustrado a través de la prensa, ya sea que los editores de la Gaceta reprodujeran un artículo subrayando la necesidad de las asociaciones para alentar la industria y a la agricultura como fuente de riquezas, o retomaran la noticia de instalación de la Sociedad Mexicana de Agricultura e Industria. Sin embargo, promover las actividades industriales ya sea por impulso del gobierno o por la labor de las juntas, fue un objetivo que se concretó hasta la siguiente década, cuando se fundó en 1842 la primera Junta de Fomento. Entonces, sujetos claves para el desarrollo del capitalismo y la industria nuevo-leonesa de finales del siglo XIX y XX, se asociaran en las Juntas Revisoras de Establecimiento Industriales, 1842, y en la Junta de Minería, 1852. Personajes como Gregorio Zambrano, Rafael Francisco de la Garza, Benito Martínez, Ramón Quirós, Pedro Calderón, Jacinto Lozano, Santiago Belden, Felipe Sepúlveda, Francisco L. Mier, Juan Clausen, Juan de la Garza Martínez, entre muchos otros nombres, se convertirán en los promotores de las industrias de trigo, destilería de azúcar, licores, tenerías y talabarterías. Al mediar el siglo esta élite se encaminará hacia la acción de la acumulación de capital y la fundación de empresas e inversiones. Conclusiones. Como hemos visto, en la Gaceta Constitucional del Estado de Nuevo León de la época del primer federalismo mexicano, se descubren dos funciones. Una se relaciona con su capacidad para ser utilizada como un instrumento propagador de las bases republicanas y sus instituciones. Así tenemos que la clase política le instituyó un carácter de órgano oficial destinado a circular órdenes y decretos entre el público lector. La Gaceta era entonces como una ventana donde se podían conocer las leyes, a más de observar los actos de sus gobernantes y funcionarios. El periódico tomó el papel de difundir la visión que formularon los políticos sobre un Estado soberano y capaz. Con el establecimiento del tribunal, se otorgó el derecho de ejercer la soberanía jurídica para poder resolver las causas criminales y reclamos de poder que hacían los habitantes. Por otra parte, la capacidad representativa del Estado se extendió a la Administración de la Educación y la Beneficencia. Respecto a la primera, vemos cómo se reconoció a la educación como la institución responsable de ilustrar y formar a los nuevos ciudadanos cívicos. Por ello, el esfuerzo en elaborar la primera ley de instrucción pública, que aunque limitada en su práctica, constituyó un esfuerzo significativo por expandir, con ayuda de otros actores, la educación básica en los municipios. En tanto, el impulso a la educación superior, denotó el interés por profesionalizar las carreras de derecho y medicina. Gracias a ello, el seminario, continuó siendo por muchos años más, un espacio de trascendencia insoslayable para la formación y ascenso de los individuos que suplieron la necesidad que había de puestos deletrados durante la segunda mitad del siglo XIX. Sin el mismo éxito de permanencia, la Escuela de Medicina evidenció la preocupación del gobierno para formar especialistas que atendieran la salud de la población. Todo un problema, considerando la asistencia de patronas, curanderos y de falsos médicos, que la misma Gaceta señaló en repetidas ocasiones. En cuanto a la beneficencia pública, se creó una institución que se distinguió por su carácter caritativo asistencial a más de ser correctiva educativa. El propósito del establecimiento era volver al ciudadano virtuoso y útil al Estado, instruyéndolo en la educación y principios religiosos, a más de fomentar en él valores como el trabajo, la cooperación, la obediencia. En tanto, el escrito del Nuevo León es alude a crear grupos de asociación para fomentar la economía en los rubros de agricultura e industria. El espacio dado para alentar la formación de asociaciones económicas, y en particular, de la práctica de las sociedades patrióticas, plantea un primer cercamiento en torno a lo que serían los inicios de una esfera pública, literaria. Se advierte también que pese a que la sociedad sigue los lineamientos de estar organizada con base a la razón y con el carácter supuestamente igualitario de sus miembros, su principal objetivo es difundir el ideario ilustrado con base al progreso, y no verter la discusión de asuntos de interés público. El énfasis puesto en las asociaciones residió en su capacidad de reunir a una serie de individuos interesados en solventar los problemas inmediatos de su estado o población. En relación a la formación del patriotismo como virtud cívica, encontramos una segunda función de la Gaceta, la de ser instrumento difusor de la modernidad centrada en el ciudadano y sus prácticas políticas. El primer impulso para sentirse parte de la nación mexicana se construye a partir del Código de Representaciones y Patrones Culturales que hemos descrito en las ceremonias del 16 de septiembre. La adopción del lenguaje moderno está presente en los discursos y símbolos. En ellos, la patria es vista como la madre que hay que cuidar y defender, la libertad es el valor máximo asociado al derecho de ser una nación libre e independiente. En ese mismo sentido, se entiende a la igualdad, pues eliminada la condición de esclavitud para cada individuo, se es libre. Una idea ilusoria, ya que en los discursos del periódico subsisten argumentos que alientan la conservación del orden y la estratificación social, como lo sugiere el mismo concepto de ciudadano. Para cerrar el trabajo, diremos que la Gaceta transmitió un modelo ciudadano que se podría resumir en una frase que repitieron constantemente los políticos de la época y que resumió el interés del grupo local por difundir el ideal de ciudadanía que sentó las bases para hablar de los inicios de una identidad local. Amar a la patria, ser justo, benéfico, virtuoso. Es decir, el ciudadano debía conocer sus derechos, cumplir con las obligaciones marcadas por la Constitución local, contribuir con su voto en las elecciones, formarse en los principios cívicos y religiosos, acudir a defender la nación y el Estado. Pero sobre todo, respetar y defender las leyes, además de obedecer a sus mandatarios. Ese era el pacto jurídico entre el Estado y el individuo, y finalmente, la principal razón de la creación y el título del periódico, así lo expresó la misma publicación en su número 262. El título de la Gaceta Gobierno Institucional, ¿qué otra cosa quiere decir este periódico en que se defiende la Constitución, y las leyes y las autoridades constituidas por estas mismas leyes? Seek.